La moda es su pasión y está reconocida en las grandes casas de los diseñadores que marcan la pauta día a día. Hoy aquí en The Latinos al Día tenemos a la visita de la diseñadora de modas, Rosaura Cías, quien nos presenta una colección que es muy reveladora pero muy elegante en este año 2013. Gracias por estar aquí en The Latinos, Rosaura. Gracias a ti Mayela por invitarme, es un honor para mí estar aquí. Ay, para nosotros tenerte, de verdad que sí. Y es que ya llega el tiempo de las galas y nosotros queremos ver cuáles son esos diseños maravillosos que nos has traído para compartirlos con todos los televidentes del suroeste de la florea, especialmente con esas mujeres que quieren lucir espectaculares en una alfombra roja. Exacto, perfecto. ¿Cuáles son los colores? Los colores que usé en esta temporada son mis colores favoritos, que son las tonalidades de rojo. Y he hecho un, o sea, tengo un toque de verde, que es el verde que también se está usando actualmente, que es el verde esmeralda. Y un poco de brillo también. Un poco de brillo que siempre es muy importante, acompañado con accesorios maravillosos. Y nosotros queremos ver entonces ahora esta colección. Cuéntame un poquito de la primera modelo. ¿En qué te has inspirado para este vestido de galas? Bueno, la primera modelo es una inspiración que lo cogí en mi momento de oración, en una mañana muy fresca. Pues es la unión de las nubes que al unirse hicieron la silueta del cuerpo de una mujer y dieron ese diseño que tiene actualmente. Precioso, de verdad que sí. ¿Cuáles son las telas, las caídas que se está usando para esta temporada, Rosabla? Lo que se está usando en esta temporada, yo no lo apliqué mucho. Lo que apliqué es bastante, lo que es vuelos, lo que es drapeados. Usé un poco de imaginación para usar argollitas como el que están viendo en ese momento, que es una argolla en el centro, pero que está incrustada con tiras. Y lo acompañan plisaditos y pues una abertura muy sexy para que la modelo pueda mostrar, o la persona pueda mostrar sus piernas. Espectaculares. Estos vestidos, veo que las modelos son bastante jóvenes, sin embargo, estos vestidos son para cualquier mujer que definitivamente quiera lucir linda, espectacular y con un traje de una diseñadora, que es algo excelente. Exacto, por supuesto, los diseños están hechos en la medida de las modelos. Como ustedes saben, las modelos son en talla 2 o 4, pero estos mismos diseños se pueden aplicar en personas más mayores, en personas con más edad, o inclusive con unas tallas un poquito más grandes. Allí estamos viendo uno que tiene mucho brillo y es un poco más juvenil. Exacto, sí, sí, sí. O sea, es bastante transparente, con una minifalda bien sexy. Normalmente para una muchacha bastante joven. Y para cualquier ocasión, porque ahora llega la temporada no solamente de alfombras rojas, pero también la temporada de bodas, la temporada de 15 años y todas queremos hacer como que lucir elegantes, ¿no? Sobre todas esas muchachas. Exacto, sí, por supuesto. Que este es mi preferido. Este me encanta. Ese diseño de arriba, esa un poco como que... Un poco más serio. Más serio. Sí, más serio, pero que también muestra bastante. Pero muestra. Exacto. Sí, me gusta muchísimo, de verdad que sí. Y la falda tiene tela, mucha tela, ¿no? Sí, es una combinación de un drapeado. Para mí es un modelo asimétrico y es una combinación de un drapeado a un lado y al otro extremo, pues, usé un poco de brillo y le apliqué unas flores que parecen, en vez de flores, parecen mariposas, colgándose ahí alrededor. Ese color, el fucsia. Bueno, exacto. Este yo lo llamo color chicle. Chicle. Rosa chicle, exacto. Wow. Que también está bastante de moda. A mí, pues, mis favoritos son los colores fuertes, los colores brillantes. Como este que estábamos viendo en estos momentos y se está usando no solamente en la ropa, sino también en los lápices labiales, en las uñas, en los accesorios. Pero el rojo es un color... El rojo para mí... Elegantísimo. Rosa, el rojo es mi favorito. Y yo sugiero a todas las personas que siempre deben tener un vestido rojo de gala o un vestido de noche de rojo en su clóset. Siempre. Tiene que haber el rojo porque eso, este, te da más brillo y tú no pasas desapercibido donde vayas. El rojo es el color de la pasión. Exacto. El todo tiene que ver contigo. Precioso, de verdad que sí. Es una colección maravillosa, Rosa. Gracias, Rosa. Nosotros estamos felices de tenerte aquí en The Latinos al Día y, por supuesto, con esas muchachas espectaculares que seguramente vamos a ver. Yo sé que estás pendiente de ellas, pero nosotros también estamos pendientes de Carlos, quien ya está listo para contarnos qué está pasando en Inmocali. Y muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ti. Por habernos apoyado.